110 convenios con los medios de comunicación presentes es el resultado de la visita de la Agencia Nacional de Noticias Telam a la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros venimos muy interesados a Bahía Blanca, verdadera capital de toda una enorme región de la provincia de Buenos Aires y lo que sigue. Una ciudad paradigmática, una comunidad muy importante en la construcción de la patria. Y venimos con muchas cosas para ofrecerles y para interesarlos, que nos parece que es lo que tenemos que hacer. Nosotros llevamos firmados ya 5.300 contratos, habíamos empezado con 450 en octubre del año pasado y ya pasamos los 5.300 la semana pasada. Creemos que es fundamental llevar las noticias nacionales e internacionales que produce Telam hasta el último rincón del país. Es lo que nos ha pedido la Presidenta que incluyamos a todo el mundo. Los medios de comunicación en nuestro país, en el mundo, son difusores de ciertas ideas que a veces hacen que los adultos mayores sufran en carne propia. Estas ideas, estas cuestiones que tienen que ver con mitos y prejuicios. Así que nosotros creemos y saludamos con mucha alegría la horizontalización de la información que significa la llegada de Telam de esta manera a nuestra región. Soñando incluso con que nuestros adultos mayores tengan una preponderancia en los medios de la zona. Este espacio que el Instituto festeja es que, bueno, por fin, con la llegada de Telam y de estos contratos y franquicias, vamos a poder efectivizar aquello que soñamos, que es que Bahía Blanca tenga una oferta más amplia de medios de comunicación. Poder interrelacionar con alguna noticia que nosotros podamos manifestar desde aquí, que les pueda ser útil a ustedes, que ustedes crean que pueda editarse o que se pueda transmitir, sería muy valioso, porque creo que la participación es fundamental. Telam Federal hace patria. Lo que logra es democratizar la palabra. Se logra una horizontalidad en la comunicación y eso nos permite a cada agrupación política que tiene ganas de crecer, ganas de contar lo que hace, poder armar un blog, un wordpress. Este acercamiento de Telam y las posibilidades que da este programa de Está Haciendo Telam, también permite eso, ¿no? Que las pequeñas productoras o productores de contenidos, radios y medios, tengan de dónde nutrirse, tengan ese canal de doble vía, en el cual también poder no solo nutrirse, sino remitir también a Telam su capacidad de producción. El fuerte de los medios locales es justamente su producción de lo que sucede en los lugares, y el complemento de tener una agenda de carácter nacional, con la posibilidad a veces de acceder a testimonios que si no sería muy difícil, que incluso acrecienta la capacidad de tener mayor audiencia, mayor capacidad de contenidos a esos medios.